Esta madrugada a las 2 y algo de la mañana recibimos una llamada que había una persona que estaba destruyendo este mural que hicimos con tanto amor para nuestro pueblo de Castillo la entrada de nuestro pueblo cuando me llamaron le dije que no podía hacer nada al respecto porque ya era de madrugada luego recibí una segunda llamada que esa persona quería destruir el 059 que también hicimos y que venía con una mandaje a destruir este trabajo que tanto sacrificio nos ha dado un trabajo que el pueblo de Castillo lo ha aplaudido ya que solamente lo que estamos haciendo es embellecer nuestro pueblo miren como ha destruido este trabajo que hemos hecho sí decirle que vamos a tomar toda la medida necesaria para esa persona que ya está presa que hizo esto pague y no solamente que pague con calce sino que pague también económicamente porque aquí está el sudor de nosotros yo dejé mi negocio, dejé mi familia para estos 4 años trabajar por mi pueblo y no es posible que hoy venga una persona a dañar este trabajo que tanto sacrificio a nosotros nos ha dado vamos también a instalar cámaras en todos los espacios que arreglemos y una cosa se lo digo al pueblo no acepto que aparezca un padrino hablar por esa persona ya que el pueblo hoy se siente indignado he recibido más de 200 llamadas de los municipios de Castillo anoche no pude yo ni dormir y decirle que todo el que la haga en este pueblo la va a pagar que aquí lo que vinimos fue a trabajar porque este es un pueblo de hombres buenos un pueblo de gente seria que se levanta día a día a trabajar muchas gracias